El sabor de la sal representa la fuerza vital del cristiano, el amor de Jesús en el corazón, la justicia de Cristo que compenetra la vida. El amor de Cristo es difusivo y agresivo. Si está en nosotros, se extenderá a los demás. Nos acercaremos a ellos hasta que su corazón sea enternecido por nuestro amor y nuestra simpatía desinteresada. De los creyentes sinceros, mana una energía vital y penetrante que infunde un nuevo poder moral a las almas por las cuales ellos trabajan. No es la fuerza del hombre mismo, sino el poder del Espíritu Santo lo que realiza la obra transformadora. No es la fuerza del hombre mismo, sino el poder del Espíritu Santo lo que realiza la obra transformadora. No es la fuerza del hombre mismo, sino el poder del Espíritu Santo lo que realiza la obra transformadora. No es la fuerza del hombre mismo, sino el poder del Espíritu Santo lo que realiza la obra transformadora.